7 lesionados, un asegurado y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un choque entre una camioneta y una unidad del transporte público la mañana de este viernes en el municipio de Zacatelco en Tlaxcala. El hecho ocurrió alrededor de las 8 horas sobre la lateral de la carretera federal Tlaxcala-Puebla, a unos metros de la Parada de los Delfines. La camioneta colisionó por alcance a la unidad de transporte público de la ruta Panzacola-Tlaxcala, proyectándola contra el muro del puente. La Fiscalía General de la República, a través de su delegación estatal en Tlaxcala, informó que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se obtuvieron siete sentencias condenatorias, dentro de las cuales destacan dos en juicio oral por los delitos de robo de autotransporte federal de carga, portación de equipos que bloquean señales de telecomunicaciones y secuestro exprés. En la primera, el imputado fue sentenciado a una pena de 59 años de prisión, y en la segunda fue condenado a una pena de 61 años de cárcel. Tras la lluvia atípica acompañada de granizo que se registró la noche del jueves en Tlaxcala, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que solo se reportaron algunos encharcamientos, así como una tormenta eléctrica previo a la lluvia. Se reportó la caída de granizo con lluvia en los municipios de Tepeyanco, Xicotcinco, Zacatelco y Tlaxcala. En los territorios de Chiautempan, Apetatitlán, Amashac de Guerrero y Apisaco solo se presentó lluvia ligera. Tlaxcala reportó 26 nuevos contagios de COVID-19 y una defunción el 6 de enero de 2022. Hasta el momento hay 26.132 casos positivos, 64.657 negativos, 22.784 recuperados, 2.852 defunciones y 1.749 casos sospechosos, informó Paranoti 13, Montserrat Navedo.